Aquí les cuento un poquito y le vayan anotando Y con el sombrero helado siempre nos han de mirar JM Music Aquí les cuento un poquito y le vayan anotando Un sombrero a descargar y en el salado fue creado Lo que acabo de mencionar, no ocuparé hablar y además Para los que no supieron es el mayor De ese chico trabajando, batallándole a la vida Con mis huaraches cruzados, vendía pan no se me olvida La moneda al aire tiré, tal vez en muchas cosas cambié De ser nadie el respeto de todos gané Para que quede claro, que nada es regalado Con esfuerzo y trabajo todo se puede llegar A mis hijos extraño, muy pronto nos miramos Y mi nieto dorado del cielo me dejó y dar El árbol bien parado, mi fruto sigue dando Y va a seguir igual Por los ranchos circulando, el monte me ha refugiado Que soy de los más buscados, por ahí dicen esos diarios Pero no me gusta hacer mal, a la gente me gusta ayudar Y alineamos al que se ande pasando Tengo grandes amistades y algunos se adelantaron En mi mente siempre están, y los sigo recordando Siempre se han portado al mil, bienvenidos son siempre aquí Y con gusto les echamos la mano La repito y recalco, pa' todos soy el mayo Un hombre de respeto y que lo sabe brindar La humildad siempre cargo, en donde yo me paro Con mi gente y personas eso me distingue más Ya me voy retirando, y el sombrero de helado Siempre lo he de cargar Símpre lo he de cargar Acabar ¡Gua! 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 ¡Gua!